Bueno, no sé si estarán, hola, más o menos los mismos hoy que ayer porque yo planteé el trabajo de las dos reuniones del minicurso en absoluta continuidad y ayer planteé lo que serían algo así como aquellos puntos sensibles de nuestra ideología, nuestra digo occidental guión psicoanalítica. Ahora, es muy sorprendente la coincidencia de la ideología psicoanalítica con la ideología occidental común porque el psicoanálisis tiende a postularse subversivo, pero díganme ustedes si no conocen una cantidad enorme de gente o ustedes mismos que creen que vuestro padecer, vuestro problema, vuestro conflicto radica en que ustedes no reaccionan, entonces acumulan, 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 hasta que explotan. ¿No conocen ese argumento? Es el modelo del dique de Freud. Es el modelo del dique de Freud. Y gente que no leyó Freud ni conoce Freud en países donde Freud no entró, no en Buenos Aires, donde todo el mundo es psicoanalista, piensan igual que Freud, con lo cual hay que estar muy advertido de las revoluciones, de las subversiones. A veces el autor que queda como muy subversivo, la única virtud que tiene es haberlo dicho primero, pero la sociedad toda iba corriendo hacia allá. ¿Entienden lo que digo? El argumento neoliberal fundamental en política estatal, ¿cuál es? ¿Cuál es el argumento neoliberal fundamental? Hola. Hola. Voy a tener que decidir en algún momento dejar de saludar y seguir con el minicurso. El argumento fundamental del neoliberalismo en América Latina lo conocemos muy bien, lo hemos sufrido hace 10 y 15 años y todo indica que va a volver otro periodo neoliberal, el argumento neoliberal es fundamentalmente lo principal es la economía. Hay que arreglar los números y luego se hará todo lo otro. Bueno, eso es Marx a la letra. Eso es marxismo puro, 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 ya que para Marx la economía es la estructura de base y todo lo otro es la estructura superficial. Con lo cual, son los neoliberales, no los marxistas los que lo dicen. ¿Entienden el problema, no? Que el argumento, lo que caracterizaba la argumentación de Marx es a donde iba todo la sociedad occidental e incluso mundial por China, Rusia, y hoy lo sostiene la derecha, es el argumento de la derecha, el argumento que fue original y fundamentalmente marxista. Con lo cual hay que estar muy atentos al conjunto de ideas que nos dominan, porque a veces no entendemos o no estamos de acuerdo o no resolvemos un caso si somos analistas, porque el problema que está en juego no es posible de ser leído y operado por el conjunto de ideas que nosotros tenemos. Por ejemplo, un caso tremendo. Un paciente puede sufrir un síntoma gravísimo a consecuencia de su forma y de la forma de su entorno de pensar la vida, el sexo, la muerte, el éxito. ¿Sí o no? Sí. Si nosotros tenemos la misma concepción, mal estaremos en posición de curarlo. ¿Cuál hay que tener otra o hay que estar advertidos de la que tenemos para poder ser aptos de operar en contra, incluso en nuestras mismas concepciones? Ayer lo que yo intenté es, en un mapa, trabajar las cuatro o cinco consideraciones máximas para poder hacernos una buena idea de por qué el matema en Lacan, en la perspectiva que yo argumentaba al cierre de la reunión de ayer, y es que el matema no es un anexo en el psicoanálisis de Jacques Lacan. En el psicoanálisis lacaniano puede ser un anexo. Lo que yo planteo, mi intención es plantear que el matema en la enseñanza de Jacques Lacan es un engranaje fundamental sin el cual esa máquina no anda. Para poder admitirlo hay que no estudiar el matema, sino conocer medianamente en qué máquina, o sea, el modelo teórico de Lacan, eso puede ser un engranaje, porque si uno cree que Lacan es Freud, por ejemplo, o Melanie Klein, no sé por qué no se habla nunca de Melanie Klein, no sé por qué todos los psicoanálisis lacanianos dicen Freud-Lacan. Es un problema decir Freud-Lacan y olvidarse Melanie Klein, porque uno podría ser kleiniano sin saberlo. No es un chiste, para mí el goce mortífero de los lacanianos es la pulsión de muerte de Melanie Klein. Que en Freud la pulsión de vida y la pulsión de muerte son equilibradas en una dialéctica dinámica. ¿Se acuerdan las series complementarias de Freud? ¿A más de una, menos de la otra? Pulsión de muerte, pulsión de vida, acá habría 60% de pulsión de muerte y 40% de pulsión de vida, acá sería al revés. Pero en Freud esto es una proporción dinámica. En Melanie Klein prepondera la pulsión de muerte. Melanie Klein fue la autora que tomó el equilibrio pulsional dinámico de Freud, y lo convirtió en otra cosa, y es que reina para Melanie Klein la pulsión de muerte. Y no me van a negar que en el lacanismo reina la pulsión de muerte. Si el goce es mortífero. Yo se los decía ayer, cítenme un artículo donde se hable del goce vivífero. No lo conocen. ¿Y cómo puede ser? ¿Entienden lo que pasó? Pero se convirtió a Freud, con palabras de Jacques Lacan, en la teoría de Melanie Klein, que es la autora que propuso que todos nacemos con exceso de pulsión de muerte, y que la familia, la cultura, operan sobre ello, pero fundamentalmente el aparato psíquico, que lo proyecta al exterior y retaliativamente recibe la posición esquizoparanoide. Es interesante saber por qué, incluso es interesante saber las polémicas filosóficas que atraviesan las enseñanzas de Freud y de Lacan. Es muy interesante darse cuenta que Freud se apoya totalmente en Arthur Schopenhauer, lo dice Freud, no lo digo yo, el mundo como voluntad y representación, que Lacan toma muchísimo, pero muchísimo, para estar a favor o en contra, muchísimo de Hegel. Schopenhauer y Hegel son contemporáneos, contemporáneos es del mismo lunes, ya que los dos enseñaban en la misma facultad, uno en el aula al lado del otro, y los dos representaban las posiciones filosóficas absolutamente contrarias. Si en Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, el mundo como voluntad, esa voluntad es la pulsión. ¿Entienden lo que estoy hablando? El mundo como pulsión y representación. ¿No le suena a Freud? Sí, suena a Freud. Cuando para Hegel, de lo que se trata, es del deseo como deseo de reconocimiento del otro. ¿No le resuena a Lacan? Con lo cual es interesante saber, al menos un poco, Google, Schopenhauer, Hegel, porque quizás uno cree que está opinando sobre psicoanálisis y no se da cuenta que está colocándose en una tensión, en una tensión entre polos que son filosóficos. Bueno, hoy vamos a trabajar matema, propiamente dicho. ¿Qué es lo que se trata? ¿Ese? ¿Ese? No. ¡Puta madre! Por esta letra, es que va la TH acá. No es T. ¿Eh? ¿Qué va aquí? La TH acá. Acá en español se quedó reducido. Pero no es la T, es una TH, es una T con aire. Es Z en griego. Bueno, lo primero, no sé si conocen, hay un libro maravilloso, extraordinario, que se llama 789 Neologismos de Jacques Lacan. Está publicado por la Ecole Lacanienne. Yo no soy miembro de la Ecole Lacanienne, pero recomiendo los libros buenos. Ese es buenísimo. Pone todos los neologismos que ellos encontraron. Hay más, yo encontré dos o tres más. Y ese que lo ponen como neologismo de Lacan, no es un neologismo. Se equivocaron. Y por ahí pasa todo el problema. No es un neologismo. Pero a mí me costó 30 años encontrar que no es un neologismo. No es un neologismo porque es un término del griego antiguo. Pero si uno busca en el diccionario de griego, no el antiguo, el griego, un diccionario griego español, griego francés, griego inglés, no hay matema. No está matema. ¿Con el libro de los neologismos está colocado como neologismo? Como neologismo y se equivocan, sí. Sí, sí, se equivocan. No es un neologismo. Uno podría decir, bueno, puede ser un neologismo de significado que esté en griego antiguo, la misma palabra que utiliza Lacan, pero que los dos lo utilicen con significado distinto y sería un neologismo igual. No, es exactamente el mismo significado. Bueno. La bibliografía de referencia fundamental es René Guitart. René Guitart. Matemático, francés vivo, René Guitart. El libro se llama Certeza y extrañeza. Matemática, psicoanálisis. No me acordaba si era matemática, psicoanálisis o psicoanálisis y matemática. Es matemática, psicoanálisis, Descartes y Freud. Es maravilloso porque el libro todo es sobre Lacan. Es magnífico. Es un libro magnífico. Es un matemático de primerísima línea, productor de teoría matemática, de envergadura, pero yo ni siquiera sé qué campo estudia, porque no lo entiendo. No sé ni a qué se dedica. No sé. Es un libro que ya tiene 10 o 15 años. Para este problema es quizá la bibliografía fundamental. Y de Lacan, lo que vamos a trabajar hoy, fundamentalmente de Lacan, es la clase del seminario que se llama de Saint-Tain, el saber del psicoanalista, del 2 de diciembre del 71, de esta ferla. Lo vamos a trabajar desde esta ferla. No va a www. Escriban directamente a esta ferla.free.fr y con un clic se bajan los 27 seminarios de Lacan gratis a vuestra computadora. Como siempre les digo, háganlo en PDF, así podemos citar la página. Yo ahora voy a citar páginas. Ustedes se lo bajan en PDF y van a encontrar la página. Si se lo bajan en Word, si ustedes tienen configurado Word, en otro tamaño de letra, se corren todas las páginas y ya no vamos a poder citar. Esta clase es fundamental para el matema, ya que es el primer lugar donde aparece. Es la clase de seminarios donde más aparece y es donde está absolutamente justificado su utilización. ¿Puedo repetir la fecha de la clase? 2 de diciembre de 1971. 2 del 12 del 71. Para los que hablan portugués, ¿estoy hablando muy rápido? Más alto. Yo hablé con el médico y me dijo que no se puede, que ya está, que ya está. Lo que no crees, ya más alto no me dijo. Bueno. Alfredo, ¿está muy difícil para ver si con los verdes no tenemos otro color? No. Hoy me dieron verde. ¿Alguien tiene negro? Dale. Bueno, y vamos a, voy a trabajar con ustedes primero, la última vez que lo utiliza, para, yo trabajo con el último Lacan. O sea, doy todas citas de los últimos 5 o 6 años de Lacan. No porque trabaje con la teoría del último Lacan, no trabajo con el tiempo evolutivo. En nada trabajo con el tiempo evolutivo. En nada. No sé si ustedes saben que en física cuántica tampoco ya se trabaja con el tiempo evolutivo, con la flecha del tiempo. Ya el investigador puede decidir hoy si la materia es corpuscular o ondulatoria, pero también si fue corpuscular o ondulatoria. O sea, el investigador, el científico, el físico, opera como causa sobre el pasado de la materia que estudia. O sea, la flecha del tiempo ya como paradigma científico, que es el newtoniano, freudiano, ya ni en la física, que es la disciplina que consideramos el paradigma de las ciencias. Por otra parte, si ustedes sí trabajan con primer Lacan, segundo Lacan y tercer Lacan, les advierto que en el seminario 10, en una clase Lacan dice, yo ya sé que ustedes están trabajando con primero y segundo Lacan. Así comienza la clase. Si tienen el CD y buscador, pongan primero y segundo Lacan. Y Lacan les dice, es incorrecto, no tienen que pensarme así. No crean que si el significante aparece en ese momento, antes no había las condiciones de surgimiento del significante, y hay que ver entonces cuál es la causa de qué. Bueno, entonces, sí trabajo con el último Lacan, o sea, con los escritos, conferencias y clases de los últimos cinco o seis años, para no recibir la crítica de los colegas, que digan, que puedan decir, pero el último Lacan, no, el último Lacan deja la matemática, el último Lacan deja la estructura, el último, yo estoy buscando al último Lacan y no lo encuentro. No sé qué es. ¿Ustedes leyeron el seminario El Último Lacan? No. El escrito El Último Lacan. Es una forma de hablar, que es muy complicada porque no se cita. No, pero El Último Lacan dice, ¿dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿En qué contexto lo dice? Discutiendo qué problemática, en relación a qué conceptos. Pero de vuelta, entonces sí trabajo los últimos cinco o seis años para no ser sometido, mi comentario, a que es débil por el solo hecho que cito textos Lacan de la década del 50 o la década del 60. ¿Me entienden? Bueno. El último, lo último que dice Lacan sobre el matema, que todavía no dijimos qué es, pero lo último que dice Lacan, lo voy a citar primero porque desbarata una de las críticas más sistemáticas que los lacanianos explícita o no explícitamente le hacen a la utilización por parte de Jacques Lacan del matema. Y es que los psicoanalistas lacanianos, explícita o implícitamente, incluso sin saberlo, incluso sin saberlo, no creo que ustedes se desesperen porque yo proponga que hacemos cosas sin saberlo, ¿por qué lo hacemos? Digo, es la base argumentativa de la existencia del psicoanálisis. Si no admiten esa cláusula, ya estamos en la psicología de siempre. Es que Lacan, con la introducción de las matemáticas, vela la castración de lo inefable, de lo imposible de decir. Entonces, que en Freud está lo inefable, imposible de decir, la castración, el orden simbólico, no puede, todo, y que Lacan, sin saberlo, por neurótico, introduciría las matemáticas como la matesis universales, la matesis universalis, para velar la castración de lo que no se puede decir del caso clínico, aquello que se vivencia en la transferencia. Bueno, en Caracas, la conferencia, el seminario de Caracas de 1980, dice Lacan, de donde mis matemas que proceden del hecho que lo simbólico sea el lugar del otro, pero que no hay otro del otro. ¿Entendieron, no? Está el otro, está el lugar del otro. Si lo quieren pensar, es el lugar donde todas las frases son apeladas por si son verdaderas o no. Es el lugar donde se apela por la verdad de lo que se dice. Esa es la definición de otro de Lacan, otro con mayúscula. Es un lugar y es el lugar donde se establece la pregunta por la verdad de los enunciados. Entonces Lacan dice, de mis matemas que proceden del hecho que lo simbólico sea el lugar del otro. Con lo cual tenemos dos, simbólico y otro. Y Lacan ya advierte, pero no hay otro del otro. ¿Entendieron? El matema no viene a completar al otro. Bueno, a cualquiera que le interese el problema del matema lo que tiene que leer es la clase del 2 de diciembre del 71 de este seminario 18. Lo que pasa es que en ese seminario 18 hay dos seminarios 18. Este es el de Santan. Dio dos seminarios Lacan ese año, por eso hay dos seminarios 18. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, yo lo leí. No leí tres veces todo Lacan completo. Pero yo esto lo leí. Pero como pasa muchas veces, uno si no está en las condiciones necesarias para leer algo, esas letras no están. No están. No están. No está. No sé si a ustedes les pasa volver al texto, volver a algún texto y dice, no estaba esto. Antes que yo lo, ahora que lo estudié, te puedo decir que cuando yo lo leí esto no estaba, pero ahora que lo estudié está clarísimo. Nunca les pasó. Está clarísimo, está con toda la letra, pero no estaba antes. Sí. Si se compran un Fiat 600 o vuestra mujer está embarazada, van a ver que ese día el que le batés positivo van a ver que la calle se va a llenar de embarazadas. Van a ver. O que un primo de ustedes se compra un coche de 1948 y uno dice, pero un carro de 1948 no existen. Al otro día se llenó. Los primeros de ustedes se levantan a la mañana y aparece uno. No sé si me como la realidad responde a la posición epistémica de uno. ¿No les pasó eso? Sí les pasó, ¿no? Bueno, esta clase comienza con un problema. Lacan plantea un problema. Es maravilloso. Dice así, la incomprensión de Lacan es un síntoma. Es la clase donde aparece el matema. Y Lacan dice, el que no se entienda a Lacan es un síntoma. Ustedes trabajaron el problema de lo difícil que es leer a Lacan, ¿no? Hay una clase dedicada a ese problema. Hay una clase dedicada, la del 2 de diciembre del 71, en esta ferla. En otras versiones no sé qué dice ni cómo lo dice. Yo uso esta. Estoy utilizando la página 29 de esta ferla. Entonces Lacan, de vuelta, pregunta, ¿la incomprensión de Lacan es un síntoma? Y es una pregunta interesante porque ustedes saben que la pregunta correcta no es la incomprensión por el psicoanálisis. Ya que Freud no plantea el problema de la incomprensión. Entonces no sienten incomprensión cuando leen a Freud. Ustedes están en... Gozan, para decirlo en términos de los lacanianos, cuando leen... Nos dicen siempre ¡Ay, ley de vuelta! Más allá del principio del placer, ¡cómo me gusta! Es extraordinario. Pero nadie revela incomprensión, dificultad. Es como las musas. Freud te lleva, te lleva, te lleva... O no sé, a mí, voy a hablar como hablan los psicoanalistas, por lo menos a mí me pasa así. Vivo que los psicoanalistas dicen, por lo menos a mí me pasa así. ¿A ustedes no les pasa así? ¿A algunos no les pasa así? Entonces, Lacan, en este seminario, 71, faltan 10 años para morir, ya se encontró con el problema de que su público le dijo, doctor, no se le entiende nada. Doctor, ¿a ustedes no se le... les sorprende que la gente le haya dicho eso? No se entiende nada. No entendemos nosotros que lo leemos 20 veces. ¿Se imaginan la gente que lo escucha por primera vez? ¿Ustedes se imaginan la cara de la gente que iba al seminario? Los que no dormían, los que no dormían y estaban drogados. ¿Ustedes se imaginan la cara de esa gente? En Nueva York, tienen un póster que venden de Nueva York que es un teatro, un cine, donde le sacan la foto desde la pantalla a la gente cuando pasan a una escena de terror. Y todo el mundo... Yo me imagino estando yo presente en un seminario de Lacan uno saldría seguramente con dolor de cabeza a veces si uno no está dormido que es otra solución, dormirse. O, bueno, la otra gran solución que es drogarse. La incomprensión de Lacan es un síntoma. Entienda que Lacan no dice un síntoma de qué ni de quién. Puede ser un síntoma del público, puede ser un síntoma de los psicoanalistas, puede ser un síntoma de Lacan. Es un síntoma. Pero ya lo trabaja. Síntoma, bueno, nosotros cuando escuchamos síntoma nos alteramos. Especialmente cuando nos enteramos que hay santón. Entonces dijimos, ¡buah, ya está! Ya está. ¿Qué sé yo qué es síntoma? ¿Qué es santón? ¿No? Uno ya usa la palabra con mucho cuidado. Pero no sé si ustedes saben que para Lacan síntoma en el sentido de Lacan es un término que Lacan dice que toma de Marx. No dice de dónde para nuestra desgracia. Yo después de 10 años no tengo la menor idea de dónde después de haber hablado con muchísimos economistas, con marxistas y demás. Si uno le pregunta a un marxista estudioso, un académico de Marx, uno que hace una tesis donde Marx define síntoma, con lo cual no sé a qué se refiere con ello, pero podríamos decir, como diríamos coloquialmente, para avanzar, ¿será síntoma de algo? ¿No? Tantos robos en la ciudad, ¿será síntoma de algo? Tantos coches nuevos, ¿entienden? ¿Qué significa esto que veo? Tantos coches nuevos, ¿está bien la situación económica? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Será síntoma de algo? Entonces Lacan dice, ¿la incomprensión de Lacan es síntoma? Elaborando la pregunta, 29, en la página 35, dice que la incomprensión de Lacan hay que articularla a otro problema, la incomprensión matemática. ¿Vieron mi sobrino Roberto? ¿El que tiene 17 años? Bueno, ¿se acuerdan que yo les conté en el whisky que nos tomamos la semana pasada que estaba mal en el colegio? Bueno, repitió de año, porque hubo una materia que no pudo dar. Multiple choice, yo le doy una hojita y a la salida todos tienen que poner cuál fue la materia que Roberto no aprobó. ¿Cuál saldría más votada? Matemática. Claro, ¿pero por qué? ¿Por qué? Hay otro problema muy interesante, dice Lacan, que es la incomprensión matemática. Entonces Lacan dice, ¿la incomprensión de Lacan tendrá que ver con la incomprensión matemática? Y ahí agrega un concepto, no, no, una idea, perdón, que es la incomprensión matemática de los jóvenes. Hay que tener cuidado con eso porque es una frase de todos los viejos. Todos los viejos decimos, no, porque ahora los jóvenes no estudian como antes, no leen como antes, no cogen como antes, no tienen amigos como antes. ¿Saben cuál fue? ¿Desde cuándo se dice que los alumnos de esta generación, de esta camada, no son tan buenos como la de la camada anterior? 1350. Dos generaciones de universidad en Europa. De verdad, ¿eh? Está registrado. La primera camada de gente que nombraron como profesor tuvo alumnos. Cuando salían esos alumnos y fueron profesores ya dijeran, no, los alumnos ya no son como antes, no estudian, no leen. De verdad, 1350. Así que hay que cuidarse del argumento que es de viejo. Es argumento de viejo. Pero, pero sí, para los que estuvieron ayer, pero sí, para los que estuvieron ayer, deben recordar a Platón y a Tales. O sea, y quizás el trabajo que leyó hoy Pablo también, donde, por Badiou, que es el único que hace, o casi el único que hace vivo filosofía en base a matemática, que hubo un momento de la historia de Occidente donde la filosofía estaba absolutamente intrincada en matemática. para muchos el primer filósofo, para otros el segundo, pero el primero sería poeta, filósofo, ahí estaría la duda, pero Tales de Mileto es el primer famoso filósofo de Occidente que fue matemático. Y Platón, le cité la cita de Lacan, donde Lacan decía que para ser psicoanalista no había que olvidar que el adagio que nos rige es que no intente serlo nadie que no sepa matemática. Entonces Lacan dice, la incomprensión matemática, yo no pondría de los jóvenes, yo diría moderna, la incomprensión matemática moderna, ¿tendrá que ver con la incomprensión de Lacan? A Lacan no se lo comprende, dice Lacan, por el mismo motivo que en la actualidad no se comprende, hay tantas dificultades con matemáticas. Yo este argumento cuando lo presenté, no esta clase porque la primera vez que presento algo sobre esta clase es hoy, pero cuando yo acabo de publicar un libro sobre la resistencia de los psicoanalistas a las matemáticas de Lacan. Y en ese libro trabajo, porque los psicoanalistas yo no había trabajado esta clase, me quiero matar. Otro libro no voy a escribir, así que me quiero matar nada más, punto. Voy a seguir viendo fútbol con la tele porque solamente me quiero matar. si trabajaba el problema de que en la actualidad y le decía a muchos colegas cuando lo presentaba en conferencias, incluso mucha gente es psicoanalista porque cuando salió del colegio secundario eligió una carrera, ya saben, que no tuviese matemática en el programa o algunos de ustedes no conocen a nadie que haya cursado psicología porque no tenía matemática. Entiendan que estamos, en Buenos Aires diríamos de culo, estamos de culo para poder leer a Lacan, porque justamente somos psicoanalistas porque empezamos un camino que rechazaba la matemática. Ahora, entiendan que quizás cuando leen a Lacan no entienden nada y sufren tanto por el mismo problema. Entonces, incomprensión de Lacan será un síntoma un síntoma de qué? La incomprensión matemática y acá viene una cita que hace Lacan de Bertrand Russell que se las leo. Página 36 de esta clase. Podrían tomar nota. La matemática es precisamente aquello que se ocupa de enunciados de los cuales es imposible de decir si poseen alguna verdad ni si significan alguna cosa. La matemática es precisamente lo que se ocupa de enunciados de los cuales es imposible de decir si poseen alguna verdad y mismo si significan alguna cosa. No sé si se dan cuenta pero es el significante de Lacan. Si ustedes en un caso clínico nosotros usamos significante pero confundimos significante de la lingüística con significante de Lacan. Significante de la lingüística es cualquier cosa que signifique algo. Por ejemplo y no es palabra. Primero que no es palabra porque no necesita ser hablado. Puede ser algo dibujado en la calle. Pero no es palabra porque por ejemplo en la palabra comimos comimos para la lingüística para la lingüística hay tres significantes. El significante que indica el verbo ¿cuál es? Comer. El significante que indica el tiempo verbal ¿cuál es? Pasado, pretérito. Comimos. Y la persona ¿cuál es? La primera del plural nosotros. ¿Y ustedes cómo lo saben? ¿Cómo me pudieron contestar? Porque está claramente indicado en comimos. En francés no estaría claramente indicado porque en francés por la conjugación del verbo no tenés a la persona. ¿Entienden? Hay que decir porque en francés por la conjugación del verbo no sabés si estoy diciendo por mí o si estoy diciendo por nosotros. En español me parece que en portugués es igual no hace falta agregar el pronombre personal. Pienso luego existo. En francés hay que decir porque si no digo no sabemos a qué se está uno refiriendo. Entonces eso es significante para la lingüística. Significante para el psicoanálisis es la maniobra contraria ya que para Lacan significante es aquello que no significa nada con lo cual es una maniobra del psicoanalista del material del analizante establecer cuál será ese que se considerará significante en el sentido de Lacan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Usted me dijo que estaba tremendamente triste y que por eso se quiere matar. ¿Sí? El analista cita la frase del paciente usted me dijo que estaba tremendamente triste y que se quería matar. ¿En qué sentido triste? ¿Entienden la maniobra? Hacemos como si fuésemos ignorantes de la lengua pero sobre un término ponemos signos de pregunta con lo cual hemos convertido en significante de Lacan un significante de la lingüística. Ahí está la apuesta del analista. ¿Cuál va a convertir? También podrían haber apostado bueno pero por estar tremendamente triste no hay que matarse. ¿Por qué matarse? Entonces ahí ponen a matarse. ¿Entienden? Pero es maniobra del analista ver cuál será significante en el sentido de Lacan que significa contrariar al significante de la lingüística. Hacerlo funcionar al revés. O sea poner con el dedo así y decir eso a mí no me significa nada. no pero usted me entiende triste si lo apretan mucho si el paciente los aprieta mucho ustedes pueden decirle bueno pero mucha gente utiliza triste de muy diversas formas ¿cómo lo utiliza usted? Pero de vuelta es yo no sé cómo lo utiliza usted no sé si me entienden en ese punto ya no es significante la lingüística es significante de Lacan e incluso e incluso es verdad ¿es verdad que está tremendamente triste? Ustedes no podrán decir qué boludo este tipo no digo quizás está tremendamente angustiado y no triste ustedes podrían decir no porque tengo algo acá me agarra algo acá pero entonces usted puede estar angustiado tiene razón doctor yo estoy triste yo estoy angustiado y entonces ¿quién está angustiado? mi mamá ah púmbate digo era falso que estaba triste ¿me entienden? con lo cual la matemática opera con su materialidad X el matema ese como si fuesen los significantes con los que operamos nosotros porque la matemática es precisamente aquello que se ocupa de enunciado donde es imposible decir si son verdad hola doctor si que tal como le va bien bien mire yo lo llamo porque quiero hacer un psicoanálisis con usted es verdad no lo consideren verdad no les conviene ustedes denle una hora denle una hora no le digan en que sentido no empiecen tan rápido en que sentido me lo dice porque no va a venir ninguno al principio hagan como que entienden me quiero analizar como usted excelente muy buena idea bueno venga a verlo lo espero ahora hay que pagar el alquiler pero es verdad que quiere analizarse con uno o es la mujer que le dijo Roberto si no te analizas vos de acá te vas ya mismo yo no te soporto un día más puede ser o no puede ser que se haya ido a analizar alguna de las chicas no están pensando que si no se analiza se acabó porque no puede ser que haga esto con los chicos y aún si significan algo o sea te ha puesto en tela de juicio la verdad y el significado ese es el significante de Lacan con lo cual la primera cuestión que tenemos es la incomprensión de Lacan la incomprensión de la matemática podría tener que ver con esta concepción de la matemática que es la de Bertrand Russell Bertrand Russell es aquellos de los filósofos y matemáticos mayoría a partir del siglo XX que consideran que en la base de la matemática hay argumentación lógica que los matemáticos no saben pero que lo que verdaderamente hacen es lógica y ahí viene bueno vienen varios usos de matema yo les voy a leer el primero el fundamental antes de leerles voy a leer la página 43 esta esta frase de Lacan si uno la toma en serio puede desbaratar una enorme cantidad de polémicas en psicoanálisis lacaniano es tremenda mi sorpresa es como yo no lo leía hasta ahora hace 30 años que estoy en la vaina me sorprende también muchísimo que ningún colega me la haya presentado nunca los que están a favor de la matemática en psicoanálisis dos conocidos míos o los 84.000 que están en contra de la matemática en psicoanálisis que es el resto cómo puede ser que esta frase no es como el preámbulo de la constitución que nadie lo sepa nadie lo conozca nadie lo cite antes de leer la cita de la página 43 de este seminario del 71 Lacan pasa de la incomprensión de Lacan a la incomprensión matemática a la dificultad de los jóvenes en el tratamiento de la matemática la definición de Russell y luego agrega un párrafo interesantísimo que es que está en la página 40 que quizás la dificultad que tienen los jóvenes con la matemática es que la matemática se dedica al vacío formal vid formel página 40 que quizás la incomprensión matemática tiene que ver ¿entienden? que no se sabe de qué se habla porque se habla de un agujero pero que es un agujero formal no es un un agujero en una tela o un agujero en una hoja ¿entienden? es un vacío un agujero formal abstracto con lo cual entiende que se trata como una abstracción al cuadrado ¿no? porque es un vacío un agujero coma a su vez formal es como un agujero un vacío al cuadrado y ahí viene la frase respecto de ese vacío formal Lacan dice y no se olviden que muchísimos descubrimientos matemáticos causaron sufrimientos personales enormes y cita el caso del cálculo infinitesimal o sea que el costo subjetivo se diría en cualquier facultad de psicología moderna el costo subjetivo de la producción del avance en matemática no es automático no es una máquina calculando saben que hay máquinas poderosísimas calculando los decimales de pi 3 puntos ¿si? ya van por 900 hay máquinas poderosísimas calculando cálculos de millones y millones y millones de operaciones para encontrar cada vez un dígito más eso no causa ningún sufrimiento mientras está enchufada pero Lacan dice los progresos de la matemática implican enormes sufrimientos no se trata de nada de lo automático pero incluso nada que no tenga que ver con el sufrimiento subjetivo ¿entienden? y ahí viene el párrafo de referencia se lo leo de la página 43 del francés y lo voy traduciendo mientras lo leo la opacidad de ese núcleo que se llama goce sexual la opacidad de ese núcleo que se llama goce sexual goce y suizanz conviene traducirlo por gozo al español no por goce hay un libro publicado sobre este problema los autores son Garate y Marina si le interesan que es Lacan en español y está muy bien explicado por qué conviene para entender suizanz de Lacan traducirlo por gozo en portugués no sé cómo si alguien me ayuda están las dos gozo y goce no tienen goce solo gozo bueno entonces quizás están salvados de un problema que se presenta en español que es que nosotros tenemos dos palabras en francés Lacan tiene etof que es lo que le da consistencia al fantasma y en español tenemos dos estopa y estofa para la misma palabra y entonces no sabemos bien cuál corresponde al uso que le da Lacan porque Lacan no le pudo haber dado los dos usos porque no los conoce o sea cuando hay más palabras para traducir una se complica entonces la opacidad de ese núcleo que se llama gozo sexual y del que yo voy a remarcar que se trata de la articulación en ese registro explorar que se llama la castración no se fecha su emergencia históricamente que a partir del discurso psicoanalítico la opacidad del goce sexual solamente existe a partir del discurso psicoanalítico voilà me parece que esto merece bien que se emplee que se use entonces el matema no se entendió nada tranquilos respiren profundamente todos respiramos juntos con Lacan hay que poner la espalda contra la pared buscarse buenos diccionarios buenos libros porque con gas pimienta Lacan no hace nada con gas pimienta hay que darle con dos o tres buenos palazos por la cabeza porque es un autor duro consistente la opacidad la opacidad de ese núcleo que se llama goce sexual y del que yo quiero remarcar que la articulación en ese registro a explorar que se llama la castración no se fecha sino de la emergencia histórica reciente del discurso psicoanalítico filosóficamente esto es un mundo porque Lacan dice que a partir que hay discurso psicoanalítico podríamos decir a partir de Freud no se o a partir de Lacan desde cuando hay discurso psicoanalítico podría ser desde Freud 1899 no se desde que hay no ese es el problema filosófico el problema filosófico es que la opacidad del núcleo del goce sexual del gozo sexual existe a partir del discurso psicoanalítico y que no estaba antes la castración no está antes la castración no es desde que hay palabra del mundo simbólico de lo simbólico lo imaginario y lo real desde el padre de la horda primitiva y totem y tabú ¿cómo lo pensaron ustedes? que haya una oscuridad en el núcleo del goce sexual ¿entienden que quiere decir que haya una oscuridad en el núcleo del goce sexual? que no sabemos que es el goce sexual en su núcleo es opaco para nosotros ¿qué es el goce sexual? Lacan dice que eso tiene que ver con la castración pero que eso existe desde la aparición del discurso del psicoanálisis que lo ha hecho emerger existir que lo ha creado y que para eso sirve el matema no teníamos ni idea Pablo no teníamos ni idea ni idea digo los que trabajamos matema y pensamos la función de las matemáticas en psicoanálisis y leemos a Badiou o Jean-Michel Bapro Branon Laffon y unos cuantos pocos dos o tres autores más que publican sobre este problema primero jamás creímos que el matema correspondía al problema de la opacidad del núcleo del goce sexual al revés siempre creímos que el goce sexual estaba para un lado y el matema para el otro como goce y representación cuerpo y palabra ¿vieron las dualidades psicoanalíticas en base a Descartes res cogitan resistenza en psicoanálisis reina la oposición cartesiana está el cuerpo está la palabra está el cuerpo está la representación está el goce y el significante es notable porque Lacan para el goce creó una tercera sustancia res cogitan resistenza y la sustancia gozante y Lacan dice que es tercera respecto de las dos de Descartes así que para trabajar a Lacan con goce hay que trabajar tres no dos en psicoanalisis reina el dualismo cartesiano que reinó siempre en Freud pero nosotros siempre lo creímos separado ahora Lacan dice que el matema cumple una función en psicoanálisis en el discurso psicoanalítico porque es lo que responde al problema de la oscuridad en el núcleo del goce sexual o sea aquello que llamamos castración bueno voy a trabajar ahora si nos metemos en un en un baile ustedes podrán decir que hasta ahora que estamos haciendo pero ahora nos metemos en un baile que es a que responde la incomprensión matemática moderna o sea porque para nosotros es absolutamente falso porque para nosotros es absolutamente falso que para ser psicoanalista antes de entrar a la academia hay que ser geómetra hay que ser matemático nosotros es absolutamente falso pero por qué para nosotros es absolutamente falso es una buena pregunta porque hubo una época interesante para nosotros porque es el origen de nuestra filosofía donde era absolutamente obvio para muchos autores no son menores Tales Platón no son menores son autores menores no es un paper aparecido en un papiro perdido que sostenían lo contrario les voy a traer dos autores de la modernidad para que vean los motivos del rechazo de la matemática o sea por qué creen estos autores de la modernidad todo lo contrario de Lacan que para encontrar para echar luz sobre lo oscuro del núcleo del goce sexual lo peor lo peor es la matemática porque te confunde y te distrae el primero es conocido Sigmund Freud es la única vez en toda la obra de Freud que Freud hace una consideración sobre la matemática la única la gradiva de Jensen uno segunda parte esto no no tengo la no tengo la página es la edición de Amorortu la que voy a citar es estandar es una cita larga es divina como todo lo que escribe Freud me parece que la tenemos que leer porque es jugosísima dice él Freud vale la pena que nos demoremos para convencernos en casos patológicos de cuán sensible se vuelve en el estado de la represión la vida anímica de una persona para la aproximación de lo reprimido y cuán leves e ínfimas semejanzas le bastan a lo reprimido para producir efectos a espaldas y a través de lo represor ¿entienden? ¿entendieron de qué carajo hablaba? hablaba de la sensibilidad de la persona con lo que es para esa persona está reprimido ¿no? uno no quiere aproximarse a lo que uno tiene reprimido de eso está hablando ¿lo vuelvo a leer o seguimos? lo leo de vuelta y yo que había dicho que Freud era fácil quizá lo leí mal vale la pena que nos demoremos para convencernos vale la pena tomarse un tiempo para convencernos en casos patológicos de cuán sensible se vuelve en el estado de la represión la vida anímica de una persona para la aproximación de lo reprimido o sea que nuestros pacientes dice Freud cuando uno los quiere aproximar a lo reprimido no quieren saber nada ni siquiera me parece cierto ni siquiera me parece cierto esto dice Freud ni siquiera me parece cierto no creo que se verifique en la clínica que los pacientes no quieren saber nada de lo reprimido de hecho están ahí vienen todas las semanas pagan no me parece que quieren saber no no sé bueno sigue tuve ocasión de ocuparme de un joven casi un muchacho todavía que tras la primera indeseada noticia que recibió de los procesos sexuales emprendió la huida frente a todas las concupiscencias que en él afloraban ¿entienden de qué está hablando? tuve ocasión de ocuparme de un joven casi un muchacho todavía que tras la primera indeseada noticia que recibió de los procesos sexuales los padres le contaron cómo se mantienen relaciones sexuales o un amigo del colegio le contó cómo se mantienen relaciones sexuales que el hombre le introduce el pene a la mujer emprendió la huida frente a todas las concupiscencias que en él afloraban o sea en él aparecía una idea de metérsela a alguna chica y Freud dice que huyó porque eso es lo reprimido y uno huye de lo reprimido valiéndose para ello de diversos instrumentos represivos dos puntos acrecentó su celo de aprender exageró el apego infantil a la madre y adoptó en el conjunto un ser infantil ven como yo se puso a estudiar más se apegó a la mamá y se comportaba más como un niño no expondré cómo en la relación con la madre justamente volvió a abrirse paso la sexualidad reprimida me limitaré a describir el suceso más raro y extraño del abatimiento de uno de sus bastiones por obra de una ocasión que apenas creeríamos suficiente para distraer de lo sexual son las matemáticas las que osan de mayor fama al revés Lacan dice que el matema es lo que nos aproxima al núcleo oscuro del goce sexual Freud dice que es al revés porque para Freud está el goce sexual que viene de las tripas de hecho este es un chico que es puber o adolescente y entonces estaba ya con los pelos erecciones poluciones seguramente y entonces Freud dice que frente a eso se produjo una huida y que la huida es del lado del estudio entonces Freud dice que lo mejor para la represión de la sexualidad que tiene alguien lo mejor es estudiar matemática porque la matemática es lo que más te distrae de los procesos sexuales por qué lo dice les pregunto de verdad por qué lo dice mi impresión no porque lo leyó por qué lo dice porque las matemáticas son abstractas son ideas que no tienen ninguna relación a la carne y para Freud la sexualidad viene de la carne tan carnal es la sexualidad para Freud que Freud cree que en la pubertad y adolescencia hay una segunda ola de retorno de la sexualidad y eso explica para Freud la adolescencia coma lo que es absolutamente falso coma ya que un montón de sociedades no occidentales no tienen adolescencia tienen pelos tienen poluciones tienen erecciones tienen menstruaciones y no tienen adolescencia crisis adolescente una amiga de mi mujer que es ginecóloga infantil decía porque a las chicas en la adolescencia cuando le empiezan a crecer las tetas pierden el esquema corporal y uno las ve chocando por las paredes yo le dije pero están locas Rebeca las chicas andan golpeando las tetas contra las paredes pero ella lo decía como un saber consustancial que es la misma idea de Freud que la gente en la pubertad y adolescencia cambia porque viene la química de ovarios y testículos que es un empuje el empuje de la segunda oleada de la sexualidad lo conocen esto es Freud a la letra y entonces Freud dice que para escapar a esto que es la carne lo mejor es la representación y cuál es la representación más alejada de la carne la matemática y sigue con una anécdota interesantísima para distraer de lo sexual son las matemáticas las que gozan de mayor fama yo creo que los psicoanalistas rechazan los lacanianos rechazan la matemática por este argumento no porque Freud lo dice porque no creo que nadie se acuerde de haberlo leído en Freud porque esto está en la cultura ¿entienden a qué problema me refiero? al vacío formal que como las matemáticas operan con vacío formal y la subjetividad moderna occidental es muy sustancialista para nosotros si no hay algo para agarrar tridimensional nos sentimos que nos perdemos nos sentimos que no entendemos no sabemos de qué se nos habla el asunto de qué índole es la sexualidad el goce sexual si es así si de ovarios y espermatozoides o si proviene de otro lado si proviene de ovarios y testículos no se entiende nada no se entiende nada yo hice bar mitzvah ¿saben lo que es un bar mitzvah? la ceremonia que los chicos judíos a los tres la otra es más complicada esta más la otra ceremonia es la más complicada esta hacen un brindis la otra que ni te preguntan la otra más jodida pero ahí está el bar mitzvah y es a los trece ¿saben lo que pasa a los trece? en el mundo judío te convertís en adulto ustedes y las mujeres a los doce o sea ustedes les tendrían que dar un departamento la llave de un coche la cuenta bancaria algunas de las chicas me dirían pero si son nenes todavía son nenes ahora ¿qué pasó? ¿se atrasó la ovulación? ¿entienden lo que estoy diciendo? que hace dos mil años una nena de doce era una mujer adulta ¿cómo le funcionaban los ovarios? más o menos igual que ahora ahora funciona un poco peor pero las mujeres son muy estériles en la modernidad por la polución y todo eso en un nivel enorme de esterilidad ¿entienden lo que estoy diciendo? que una mujer de doce hace dos mil años en una cultura era mujer adulta de pleno derecho ¿cómo? para tener niños de hecho es de la mejor edad para tener niños menor síndrome de edad aún menor problema es la mejor edad los doce los trece los catorce los quince es la mejor edad a los cuarenta y cinco como a muchas chicas se les ocurre que no quieren perder el tren y que a los cuarenta y cinco ahí se llenan de problemas porque no es buena edad pero digo eso proviene de ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿proviene de la carne? ¿cómo se es hombre y cómo se es mujer? crisis adolescente ¿entienden lo que estoy diciendo? parece que nuestra forma de vivir la sexualidad e incluso que tenga para nosotros un núcleo oscuro quizás proviene de lo más abstracto no del cuerpo pero para Freud proviene del cuerpo y justamente las matemáticas son esas cosas cosas con las cuales la gente se pierde en abstracciones lo real poner los pies sobre la tierra ideas no palabras no actos actos esa es una ideología muy moderna para nosotros y habría que ver que es más potente si actos una idea yo les pregunto una idea ¿quién tiene el ejército más poderoso del mundo? Estados Unidos lo saben ¿no? el ejército más poderoso del mundo ¿quién tiene la idea más poderosa del mundo? los musulmanes se llama Allah ¿quién va a ganar? es un empate y queda el tercer ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿vieron que lo conocían a Muhammad Ali? boxeador de puta madre que boxeaba todo junto todo el tiempo bailando así pum lo mataba al otro se iba bailando magnífico vean Muhammad Ali no Cassius Clay un negro un negro de Bronx Cassius Clay entra a la cárcel y salió entra a la cárcel porque no quiere ir a pelear a Vietnam que mandaban a todos los negros a pelear a Vietnam ¿y cómo salió? Muhammad Ali ¿qué pasó en la cárcel? ¿de qué se infectó? nosotros sepamos de SIDA ¿no? ¿de qué se infectó? de una idea ¿ustedes saben cuántos musulmanes nuevos por año hay? ¿cuántos están dispuestos a hacer la guerra? ¿cuántos están dispuestos a morir por allá? ¿ustedes tienen idea? ya se dio en cuenta ¿no? del pequeño problema ¿o no? con lo cual estén advertidos de la cuestión de si nosotros nos regimos en lo real por la carne o si nos regimos por abstracciones y que quizás por la estructura ahora vamos a trabajar la estructura de esas abstracciones requiramos especialmente en psicoanálisis que nos dedicamos a los efectos nefactos de esas abstracciones requiramos la herramienta específica para trabajar con eso ¿una pregunta? ¿una pregunta? ¿una pregunta? la estructura justamente que esas abstracciones nos interesa se representan especialmente que se no está diciendo eso mas es engraçado hay una inversión que se está diciendo también ¿no? si nos vamos siguiendo las abstracciones a pensar que el problema de los analistas es que ellos hacen una cierta división y en esa división como en la sociedad de comunidad nos estamos entendiendo el apego a la sustancia o apego a la carne o apego a la materialidad no es necesariamente no entendi porque este punto es justamente la inserción del avés que es el momento en que él o Freud habla a partir de la posición médica mas precisamos de los órganos y los ovales y los no fue lo que él falou en la obra inteira de la diferencia ¿no? bueno ok lo tomamos en cuenta igualmente es clara que busqué muchísimos años es la última la única cita explícita de Freud sobre la matemática que ya es interesante que nunca la utilice para nada nunca la utilizó para nada nunca busquen en un CD buscador de la obra completa en biblioteca nueva en español en Amorortu en la standard edition y van a ver que no utiliza no aparece la palabra más que tres o cuatro veces y con usos circunstanciales de algún paciente que dijo matemáticas y esta es la única reflexión las matemáticas son lo mejor para huir de lo sexual anotémoslo y digamos que Lacan dice justo exactamente todo lo contrario ¿quién tiene razón? es una mala pregunta porque no hay forma de resolver quién tiene razón lo que yo quería presentar son los dos modelos teóricos primero porque se den cuenta que el de Freud es un modelo teórico eso no lo comprobó él en la en la clínica con la histeria que lo mejor para huir es una idea y la idea bueno la anécdota es esta la leo ya en Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau no ya Jean-Jacques Rousseau tuvo que oír el consejo de una dama insatisfecha con él la Shialedone estudia la matemática se lo dijo Zulieta y le dijo algo así como pequeño Juan vos no estabas para las mujeres porque él había fracasado con ella acaba de tener un problema de erección Rousseau Rousseau tiene un problema sexual Rousseau publicó sus memorias en un libro así interesantísimo porque incluso analiza su problema sexual él sufría una perversión y dice que el tratamiento que hicieron con él la mamá el papá las hermanas bien bien freudiano bien bien freudiano antes de Freud antes que Freud haya nacido y él cuenta esto que frente al fracaso para una mujer una mujer le hace un chiste y le dice no vos no estabas para el sexo no sos un gran amante dedícate a la matemática bueno entonces para Freud la matemática es lo mejor para huir de la sexualidad para la canel matema es la herramienta indicada para acceder a la oscuridad del núcleo del goce sexual bueno y ahora un tema complejo muy complejo polémico ya no tanto pero bueno yo se los presento porque hace falta presentarlo alguna vez entre nosotros tenemos que hablar de estas cosas hasta la Heidegger Martín Heidegger tuvo desde el comienzo mismo de la toma del poder por parte de los nazis un gran predicamento como filósofo un gran predicamento muy temprano a los treinta y algo de años un gran predicamento como filósofo y una gran crítica por ser nazi y antisemita esa polémica acompañó toda la vida de Heidegger muchos le pidieron por favor Heidegger de su testimonio usted fue nazi no fue nazi es antisemita no es antisemita nunca contestó nada nunca hay una pequeña carta a su amante ilegal judía que es Hannah Arendt él fue funcionario de los nazis en la universidad en el rectorado renunció al poco tiempo muchos filósofos le pidieron que aclare muchos dijeron usted es nazi usted es antisemita él nunca dijo nada muchos dijeron lo peor de usted que usted no dice nada agarró y se murió listo pero no termina la historia ahí había una historia secreta y es que él tenía 30 34 libros negros que a su hijo le dejó la indicación de que sean inexorablemente publicados al final de su vida que es su filosofía secreta esos libros ya fueron publicados son de público dominio e incluso e incluso ya hay libros publicados sobre el contenido de los 34 libros negros de Heidegger Heidegger pidió que se publiquen y que en esos libros aparece un antisemitismo radical de Heidegger que Heidegger lo dejó en secreto su antisemitismo radical solamente lo escribió explícitamente con todas las letras en sus libros de filosofía secreta son 34 están ordenados en varias series son muy explícitos son cuadernos de filosofía muy muy explícitos Peter Trauni Trauni acaba de publicar en alemán y ya fue traducido gracias a Dios Peter Trauni es el fundador y director del instituto Martin Heidegger de la universidad de Bupertal acaba de publicar Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos en Herder editorial Herder muy bueno para los que quieran estudiar Heidegger no solamente para aclarar su condición de antisemita no nazi porque el antisemitismo de Heidegger no es nazi porque el antisemitismo nazi al que él adhirió al comienzo luego él lo rechazó porque él tiene otro tipo de antisemitismo yo lo leo ese problema no tiene nada que ver con el curso del matema lo lo introduzco porque cuál es el argumento cuál es el argumento por el cual Heidegger es fuertemente antisemita ustedes dirán si según la versión de Peter Traune si claro yo no leí los 34 cuadernos negros por ahora no tengo plan de leerlo pero quizás próximamente me los consiga no sé si quiere si están en español ya porque fueron publicados en el 2013 2014 en alemán fue una conmoción en el mundo filosófico porque es franca y claramente antisemita ya no hay más dudas con lo cual queda un poco la polémica para sus seguidores si un filósofo que sostiene su filosofía en uno de sus pilares en una xenofobia si sería un filósofo digno de ser seguido si toda su filosofía se contagia de ese problema o parte no se imagina que es un problemón no sé si alguno intentó una página de Heidegger si se quejan que Lacan no se entiende bueno agárrense el tiempo y después me cuentan van a decir que fácil que Lacan se entiende nada de nada de nada hay que estudiarlo entonces le leo de Peter Traune Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos para que ustedes adviertan cuál es el peligro que hay que exterminar para Heidegger que representan los judíos para Heidegger lo espantoso en esta época esto es página 41 es una forma de producción sistematizada es decir de la totalizante racionalización y tecnificación del mundo esta evolución necesita una determinada forma de pensamiento que él pretende reconocer en la habilidad de cálculo en la capacidad de calcular de los judíos o sea no me interesa de los judíos no me interesa que sea antisemita no me interesa la filosofía de Heidegger ni me interesa que él sea antisemita y su filosofía lo que estoy diciendo que quizá el filósofo más famoso con más predicamento que más discípulos importantes que armaron la escuela dejó en el siglo XX ese autor dice que lo que hay que lo espantoso que hay que radicalizar es la habilidad del cálculo y la total racionalización ¿entienden? o sea lo matemático y el prejuicio de Heidegger es suponer que los judíos son especialmente calculadores que muchos antisemitas lo sostienen que el judío es usurero y siempre está calculando siempre está calculando el judío de hecho este autor dice que el antisemitismo de Heidegger no es ni más ni menos que el reflote filosófico de un libro que se llama Los protocolos de los sabios de Sion que es un libro antisemita alemán de 1890 un pasquín de cuarta pero que este autor sostiene que Heidegger sostiene lo mismo con lo cual lo que este autor sostiene Heidegger es que lo espantoso de la modernidad que hay que erradicar es la racionalización y el cálculo o sea de la matemática para Heidegger la victoria página 66 para Heidegger la victoria auténtica se produce donde lo carente de suelo se excluye a sí mismo sabe que es lo carente de suelo ¿no? ¿a quiénes mataron los nazis? ¿judíos? digo que mataron no en la guerra sino en los campos de exterminio ¿judíos? homosexuales débiles mentales alemanes es muy interesante hay un libro publicado de una doctora alemana sobre la masacre de los nazis de alemanes con deficiencias de nacimiento y a otro pequeño pueblo también gitanos ¿por qué? porque los gitanos como los judíos son sin suelo ¿cuál es la patria de los judíos? esto era a consecuencia de Heidegger hay patria de los judíos ahora que es Israel pero en la época que Heidegger describía esto no había patria de los judíos porque se vivía en la diáspora y los gitanos ni siquiera queda tan claro cuál es el origen de los gitanos ahora por estudios genéticos se cree que son derivados de una casta hindú de la India pero recién por estudios genéticos o sea también deambulaban en las carretas los sin suelo para Heidegger la victoria auténtica se produce donde lo carente de suelo se excluye a sí mismo entonces ¿qué es lo que vale? lo que tiene suelo y lo hace porque no osa entrar en el ser sino que cuenta siempre con los entes solamente y pone sus cálculos como lo real Lacan o sea lo que hay que exterminar es todo aquello que no esté enraizado en el suelo ¿saben cómo se llama lo enraizado en el suelo? lo autóctono lo autónico en el mundo griego es lo que surge de la tierra ¿vieron la película española Amanece que no es poco? es extraordinaria se la recomiendo es divertidísima divertidísima las mujeres cosechan semillas de hombres y las van sacando de la tierra a los hombres cosechan hombres tienen jardines con hombres a uno lo sacaron antes y se salió con la pata es extraordinaria amanece que no es poco entonces para Heidegger la victoria auténtica se produce en lo carente de suelo se debe excluir a sí mismo y lo hace porque no osa entrar en el ser sino que cuenta siempre con los entes solamente y pone sus cálculos como lo real o sea hay que erradicar todo aquello que haga del cálculo lo real porque lo real es la tierra página 164 de Peter Traune dice Peter Traune en el último párrafo de su libro él es un heideggeriano ¿entienden lo que significa para este haber publicado? él mismo dice yo no sé qué hacer ahora invalida toda la... tremendo a mi juicio no se espera todavía una discusión sobre el anti-universalismo radical de Heidegger el anti-universalismo ¿esto es universal o no? digo esto es para judíos gitanos alemanes nazis de tres generaciones de alemanes ¿entienden no? el problema disuelve la patria ustedes saben cómo vivía Heidegger las últimas décadas de su vida ¿no? una casita tradicional adentro del bosque y él disfrazado de tirolés con sueco con zapatos de campesino bruto ¿saben no? a mi juicio nos espera todavía una discusión sobre el anti-universalismo radical de Heidegger para él lo universalista lo planetario parece estar fundado única y exclusivamente en la expansión de la ciencia matemática y técnica de la modernidad su efecto es destructor para todo lo particular y singular especialmente para la patria para Heidegger hay que volver a la patria suelo y sangre que eso es lo auténtico y para Heidegger algunos pueblos lo tenían más auténtico que otros los más auténticos eran los alemanes y los griegos y luego agregó Heidegger a los rusos a los eslavos como pueblos autóctonos o sea que tienen una relación a la tierra la sangre y la tierra pero lo que yo quería marcar es que observen que para los para Freud una de las personalidades más personalidades más eminentes del siglo XX para las cuestiones humanísticas lo mejor para reprimir la sexualidad que es la realización del hombre son las matemáticas y para Heidegger si no es el filósofo principal del siglo XX es el filósofo principal del siglo XX hay que erradicar todo lo que representa el cálculo la matemática y la racionalización porque eso hace perder al hombre de la búsqueda de su ser y la búsqueda del ser es aquello que lo enraiza a la sangre y a la tierra con lo cual ahí podríamos tener por qué para muchos de nosotros la matemática no es lo humano ¿entienden? quizás por eso para muchos de nosotros la poesía representa mejor al hombre no por Lacan no por Freud no por el psicoanálisis porque lo pensamos así no sé si ustedes saben quién es para Heidegger el mejor autor moderno que representa el problema de la esencia del ser del hombre Holderling el poeta psicótico alemán que incluso no sé si hay un escrito muy interesante de Heidegger que se llama Holderling y la esencia de la poesía Holderling y la esencia de la poesía creo que se llama está todo en internet el libro de Trauny no porque todavía no lo pudieron piratear pero dentro de dos semanas ya va a estar ya se vende ¿Holderling con G final o no? no, así no así estamos bien incluso y esto es muy interesante para la poética en psicoanálisis Lacan dice que la producción del cálculo infinitesimal en Leibniz Newton etcétera causó sufrimientos personales tremendo lo que yo le cité antes y Heidegger dice que Holderling para llegar a la esencia de la poesía que es lo más próximo al ser lo pagó con su psicosis entonces la causa la etiología de la psicosis de Holder psicosis manifiesta declarada psicosis psicosis diagnóstico diferencial sutil es a causa de que se aproximó al núcleo del ser por la vía esencial del arribo al núcleo del ser que es la poesía con lo cual adviertan que el problema matemática poesía o matemática y carne es un problema de nuestra concepción del ser del hombre en occidente independientemente de Freud y de Lacan Freud y Lacan se posicionaron en formas contrarias a pesar de que ambos habitan en el psicoanálisis eso no les trae problemas ¿no? ustedes Heráclito y Parménides son contrarios según Lacan Platón y Aristóteles son contrarios en muchos sentidos contrarios no distintos contrarios a pesar de eso son filósofos ¿no? están tranquilos con eso no es que hay que decir que uno no es filósofo porque tiene la posición contraria del otro o sea Lacan y Freud habitan en el campo del psicoanálisis en este punto tan sensible que a mí me parece un punto esencial es tan sensible este punto que muchos autores muchos ensayistas modernos dicen que el verdadero filósofo moderno en occidente es ¿qué tipo de profesión es el verdadero filósofo moderno para muchos escritores? quizás ya lo saben el artista hay muchos muchos filósofos ensayistas que dicen que el verdadero filósofo ¿cómo se llama el pelado de los ricoteros? rey el de los redonditos es ricota ¿cómo se llama el nombre? rey ¿eh? el indio solari eso el indio solari para muchos para muchos me estoy refiriendo a un grupo general general de la juventud argentina e incluso el partido de gobierno el partido kirchnerista entre sus militantes que se llaman de la cámpora los militantes del partido de gobierno en argentina toman como ellos se presentan a sí mismos como ricoteros o sea filosóficamente se identifican con un artista y es mucha la gente que sigue esta línea que es la línea de Heidegger de que quien verdaderamente accede al ser es el artista y quizá por eso tiene tanta prelevancia la teoría en psicoanálisis que para llegar al núcleo del problema es la poesía pero no por Lacan y Freud porque es lo que se piensa en occidente es una corriente de pensamiento muy fuerte en occidente ahí está la polémica uy cinco y media ahí está el problema ahí está el problema qué problema bueno de Heidegger de los caminos del bosque voy a citar una página de la época de la imagen del mundo es una una conferencia del 38 de 20 páginas interesantísima para pensar ciencia para pensar el mundo moderno porque Heidegger no deja de ser un capo por ser antisemita y tener la posición de la tierra y de la sangre justamente un autor tan potente si uno está en desacuerdo con él más hay que estudiarlo para estudiar bien el sistema de diferencias la época de la imagen del mundo él dice que nosotros vivimos en una época que se caracteriza por que nosotros tenemos una imagen del mundo y que hubo época por ejemplo los griegos no tenían una imagen del mundo ¿entendés la idea? bueno y ahí dice Heidegger esto me dio a mí la puerta para entrar al matema voy a tratar de terminar en 15 20 minutos dice Heidegger yo tengo la versión Alianza 2014 publicada en Madrid de los caminos del bosque que tiene un conjunto muy amplio de conferencias de Heidegger espectaculares esta se la pueden bajar de internet es espectacular les va a encantar incluso incluso quizá les resuelve o les da punto de inicio para pensar problemas es un pensador la física moderna se llama matemática dice Heidegger porque aplica una matemática muy determinada en un sentido eminente pero solo puede proceder de esta manera la física moderna matemáticamente porque en un sentido más profundo ya es matemática está en griego está escrito está matemata los matema en plural está matemata lo escribe Heidegger en griego Heidegger entre otras muchas características es un filósofo que trabajó hizo mucho hincapié en su sistema en los presocráticos y trabajó de los presocráticos muchos términos en griego y los utilizó en su propia filosofía incorporándolos del griego es uno de los más fuertes exponentes de esa maniobra está matemata significa para los griegos aquello que el hombre ya conoce por adelantado cuando contempla lo ente o entra en el trato con las cosas dos puntos el carácter de cuerpo de los cuerpos lo que las plantas tienen de planta lo animal de los animales lo humano de los seres humanos a esto ya conocido es decir a lo matemático aparte de lo ya enumerado también pertenecen los números lo vuelvo a leer tienen de Lacan la fórmula del inconsciente como el saber no sabido esa la tienen en Freud es lo reprimido Lacan no trabaja con represión porque el significante no puede estar reprimido porque el significante es un término de la lengua si el inconsciente está estructurado como un lenguaje en un lenguaje no se pueden reprimir términos si lo quieren pensar piensen cualquier dictadura militar por ejemplo en Argentina los militares prohibieron Perón peronismo peronista estaba prohibido y para las elecciones no se pudo presentar estoy hablando de cuando le echaron a Perón del 55 y para las elecciones no se pudo presentar el partido peronista entonces los peronistas dijeron bueno entonces nos llamamos justicialistas y se presentó el partido justicialista ¿quiénes eran los justicialistas? los peronistas y ya está porque Perón sostenía la justicia social entiende que no se puede reprimir un término porque por metáfora y metonimia no se puede reprimir un significante si se pueden reprimir representaciones inscriptas en el aparato psíquico que se le cierra en el camino de la descarga energética pero eso es en el sistema de Freud que es biológico en el sistema de Lacan del significante no puede haber represión no puede haber represión de significantes de hecho Lacan no trabaja con represión trabaja con censura y dice que esta es la barra resistente a la significación pero no trabaja con represión en Lacan no hay represión pero no puede haber represión de significante entonces la física moderna se llama matemática porque aplica una matemática muy determinada en un sentido eminente pero solo puede proceder de esta manera matemáticamente porque en un sentido más profundo ya es matemática o sea la física moderna es matemática eso está claro para ustedes ¿no? eso no es una sorpresa para ustedes Heidegger dice que la física moderna es matemática porque ya era matemática en su origen en su esencia la física como disciplina de los griegos física es un término griego no es lo mismo que la disciplina del colegio física pero física de hecho la filosofía más novedosa de Aristóteles se llama metafísica más allá de la física meta ta física física es un término griego no es la disciplina la física moderna se llama matemática porque se aplica una matemática muy determinada en un sentido eminente pero solo puede proceder de esta manera matemáticamente porque en un sentido más profundo ya es matemática ta matémata o sea la palabra matema en plural los matemas que son el origen de la matemática obviamente ¿no? matemática está hecha con matema la palabra matemática está hecha con ta matémata significa para los griegos que el hombre ya conoce por adelantado cuanto contempla lo ente al ente lo digo más fácil es difícil Heidegger o entra en trato con las cosas el carácter de cuerpo de los cuerpos ¿entienden? yo no voy a intentar atravesar la tabla de la mesa porque sé que este cuerpo una característica que tiene es que es cuerpo que el cuerpo es cuerpo ¿entienden? aunque no sepa lo que es aunque vaya a un mundo ¿entienden? lo que las plantas tienen de planta ustedes van a la selva entran al rainforest al bosque lluvioso y van a ver un millón de plantas que ustedes no conocen ¿no? de hecho si los dejan solos se van a morir porque van a comer alguna de esas plantas que es venenosa seguro Into the Wild la vieron en la película la del joven que termina muriendo Into the Wild bueno pero no van a dudar que la planta es planta ¿entienden? no saben si es venenosa si es comestible si lo animal de los animales podrán decir no sé qué animal es ese pero ya es un animal ¿entienden lo que estamos hablando? lo sabido de lo no sabido a esto ya conocido es decir a lo matemático aparte de lo ya enumerado también pertenecen los números los números también no sabemos lo que son pero sabemos que son números bueno entonces en Freud en Freud hay represión esto quiere decir que hay una huella anémica inscripta en el aparato eso quiere decir huella anémica una huella de la memoria inscripta en el aparato y que inscribe esa huella anémica en el aparato ese suceso ese fenómeno esa vivencia ¿cuáles son las primeras huellas que se anotan para Freud? la vivencia de satisfacción y la vivencia de insatisfacción para Freud son las primeras la vivencia de insatisfacción será lo que seré yo el yo se internaliza la vivencia de satisfacción y la vivencia de insatisfacción se proyecta hacia afuera y así el mundo se convierte en algo rechazable negativo que me ataca una relación postula Freud bastante paranoica con el mundo que es lo que toma Melanie Klein para las posiciones que hizo Paranoide porque si el mundo es malo mi relación con el mundo será paranoica ¿si? y esas huellas se van a ir asociando dice Freud regularmente por azar el suceso junto se anotó se anotó este suceso y se anotó este suceso y esos sucesos quedan asociados cuando tengo hambre me acuerdo de la guerra porque y en la guerra pasábamos mucho hambre ¿entienden la idea? no es cierta pero ¿entienden la idea que oculta la explicación? cuando tengo hambre uno podría decir yo también cuando tengo hambre me acuerdo de la guerra y alguien ustedes me podrían decir ¿qué? ¿pasaste la guerra? no pero me pasa que cuando tengo hambre pienso en la guerra quizás de mi abuelo pero entonces no pasé la guerra ¿entienden? pero podría ser que se asocien entonces simultáneamente hambre y guerra porque sucedieron juntos en la época de la guerra tuvo mucho hambre y ahora cada vez que se activa esta huella anémica por asociación psíquica se activa la segunda así funciona el deseo dice Freud la emoción psíquica que es el deseo esto lo pueden leer en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños entonces el suceso histórico historia es este encuentro en Freud queda registrado lo que dice Freud sobre este suceso histórico es que luego en algún corte de la vida por ejemplo la segunda oleada de la sexualidad esto puede ser resignificado pero la huella está es el significado de la huella lo que va a cambiar más aún para Freud la huella es indeleble ese se llama el problema de la doble inscripción en Freud cuando se levanta una represión la huella que estaba aquí en el inconsciente pasa al preconsciente o queda o hay dos huellas la preconsciente y la inconsciente ¿entienden el problema? pero la huella queda como huella entonces esto remite a una historia de sucesos acaecidos esto remite a una historia de sucesos acaecidos esa es la teoría de Freud sobre la temporalidad en solo color y la temporalidad Freud la postula así es lineal del pasado al presente y del presente al futuro es por eso que la retroacción la regresión onírica es lo que se le complica en Lacan no puede haber huella anémica en Lacan no puede haber huella anémica ¿por qué motivo no puede haber huella anémica? porque hay una barra resistente a la significación o sea ningún significante puede escribir nada el significante en cuanto tal no significa nada un significante en cuanto tal no significa nada esto lo pueden estudiar en la instancia de letra del inconsciente o la razón desde Freud con lo cual el significante no puede funcionar como huella si lo quieren pensar pueden tomar el apólogo que Lacan toma de Robinson Crusoe cuando Robinson Crusoe en la isla ve huellas humanas de ese que será llamado Viernes ¿se acuerdan? lo que Lacan destaca de todo ese relato es el gesto de Robinson cuando ve las huellas él tenía como una fortificación hecha Robinson con palos y estacas con flechas y puntas para atacar cualquiera que lo pudiese nunca extrañó ninguna mujer nunca extrañó a ningún fan no quería ver un partido de fútbol no sé si leyeron Robinson Crusoe no sé si lo leyeron no extraña es un personaje muy moderno tremendamente lo llaman el héroe del individualismo eso sí puso palos y estacas por si alguien lo venía a atacar o sea el tipo solo con su perrito el hombre solo en el loft con el perrito y la alarma antipánico es el hombre moderno el quijote Robinson el quijote Robinson y Fausto son los tres mitos del individualismo lo que Lacan destaca del relato de Robinson es que lo primero que hace Robinson cuando ve la huella de viernes es que la borra es rarísimo porque la borra si es la presencia que él tiene que estudiar de su posible peligro y enemigo ¿entienden? si la borra pierde él la prueba de la presencia de esa persona que lo podría atacar eventualmente sería como un árabe o un colombiano un arco un mexicano cuando uno dice un colombiano un colombiano un árabe el extranjero es la fobia al extranjero es una fobia muy fuerte en el mundo moderno tremenda especialmente en los países que surgen por inmigración los yanquis son todos inmigrantes pero no quieren que entre nadie es genial y lo primero que hace este es borrar la huella que acá es imposible borrarla bueno entonces cuando nosotros historizamos en psicoanálisis esto es clavo cuando nosotros historizamos cuando en análisis producimos una versión sobre la familia estamos interpretando lo que sucedió Lacan propone donde eso era el yo debe advenir donde eso era el sujeto debe advenir esa maniobra de Lacan la tienen pero lo que dice es cuál es la temporalidad que le corresponde a esto es la infancia son los sucesos anotados de la infancia ¿se acuerdan que dijimos que la castración en el goce sexual apareció a partir del discurso del psicoanálisis ¿se acuerdan la primera cita ya lo debo haber mareado yo estoy mareado debe estar más mareado de ustedes ¿se acuerdan la primera cita de la reunión de hoy que parece que fue hace 6 horas ¿se acuerdan que decíamos que la castración apareció con el discurso del psicoanálisis que antes no había castrado ¿cómo no había castrado? si no hay relación sexual si el goce no todo si la mujer no existe que la mujer no existe desde 1918 ¿y antes qué? o sea mi abuela mi bisabuela existía y mi abuela ya no qué ridículo mis bisabuelos cogían y mis bisabuelos ya no cogían ¿qué estamos diciendo? ¿qué estamos diciendo? la verdad ¿qué estamos diciendo? Lacan dice que la temporalidad que le corresponde a esto hay que pensarla así un minuto más y la bomba estallaba punto y él hace la pregunta ¿estalló o no? ¿explotó o no? ¿entienden? ¿no se entiende? no digo no explotó no se puede saber no se puede saber un minuto más y la bomba estallaba habría que decir ¿y qué sucedió? al minuto más está poniendo un pretérito Lacan a trabajar que deja que esto ya no sea suceso fenómeno no hay nada por eso el inconsciente es un saber no sabido ¿qué quiere decir? que el inconsciente sea un saber no sabido quiere decir que está vacío de sucesos que el mismo proceso de producir el material que quiere decir que esas dos personas se juntan hablan escuchan escriben repiten ¿de dónde surge el material? el material de un análisis lo que se supervisa lo que se lleva un ateneo clínico ¿de dónde surge? ¿es lo que el paciente dijo? o es lo que el analista dice que dijo no lo que el analista interpreta digo ¿es la desgrabación pura? no un paciente que insiste mucho con esto ¿es sobre lo que más insistió? o luego puede de la supervisión el analista puede descubrir que estaba insistiendo mucho más otra cosa pero esa cosa que insistía más ¿desde cuándo existe? ¿entienden la idea? ¿entienden cuál es el problema? si el inconsciente es un saber no sabido y no el reservorio adentro de un placar de sucesos traumáticos de mi infancia si es un reservorio de sucesos traumáticos de mi infancia no hay ningún problema hay que abrir la puerta y hacerlo salir para Freud la forma de hacerlo salir es pasarlo a la palabra la abre acción porque la huella del inconsciente es representación cosa y la huella del inconsciente es representación de palabra entonces para vaciar el tacho de basura de las representaciones traumáticas de cosa hay que pasarlo a palabra eso no trae ningún problema epistemológico pero trae un problema histórico y es ¿los hechos sucedieron? ¿hubo hechos que sucedieron? ese es el verdadero problema no sé si ustedes conocen los uruguayos y los brasileños que en Argentina festejamos dos fechas patrias el 25 de mayo y el 9 de julio ¿no saben? en el primer año de colegio secundario el 25 de mayo se lo llama la revolución de mayo y el 9 de julio se llama el día de la independencia en el primer año de colegio secundario tuve una profesora de historia revisionista se llamaba la vieja Iznardi entra la vieja Iznardi y nos dice el 25 de mayo ¿qué es? vieja boluda tenemos 13 años ya ¿qué va a ser? la revolución de mayo ¿y qué pasó en la revolución de mayo? ¡eh profe! ¿qué es media boluda? una revolución y la vieja con cara de pícara nos dice pero chicos escúchenme si hubo una revolución revolucionaria que nosotros festejamos por las consecuencias revolucionarias de la revolución ¿me dicen para qué carajo hizo falta el 9 de julio? nos quedamos así muertos o sea no fue revolución si no no hubiese hecho falta el 9 de julio ¿entienden? si no el 9 de julio que sería la revolución de la revolución ¿entienden lo que estoy diciendo? ahora ¿desde cuándo no fue revolución? pero la pregunta más rica es ¿desde cuándo fue revolución? les pregunto de verdad ¿ustedes creen que las 200 personas paradas frente al cabildo haciendo quilombo en 1810 estaban diciendo hagamos la revolución? ¿entienden? o algún periodista en algún periódico Mariano Moreno 20 años después dijo eso fue una verdadera revolución ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿cuándo las cosas son? nunca las cosas son en el sentido en el sentido de sucesos acaecidos fehacientemente que quedan registrados en nuestra esto trae problemas tremendos para todos los que trabajen de ustedes con la teoría del trauma porque lo que estoy diciendo disuelve la teoría del trauma no hay trauma porque no puede el significante escribir un trauma el matema es aquel registro de escritura que sirve para hacer aparecer el saber no sabido ¿lo hacemos juntos? ¿qué hora es? ya me pasé bueno ¿esto qué es? un triángulo bueno la pregunta es ¿cuánto? ¿cuál es el límite en grados de la suma de los grados de los tres ángulos internos del triángulo? del triángulo 180 ¿por qué? porque si fuese 181 90 más 90 180 si tengo un ángulo de 90 y tengo 180 tengo otro ángulo de 90 no podría cerrar el triángulo tiene que tener menos de 180 ¿le resulta evidente o no? ¿sí o no? bueno ese el que no lo pensó nunca de ustedes no lo sabía ¿dónde está ese saber que ustedes no sabían vinculado a la suma de los ángulos interiores de un triángulo? en el triángulo en el ente matemático ¿me siguen? ahora ¿cuándo aparece? ¿cuándo aparece? ¿cuándo aparece la posibilidad de que exista esa condición? ¿cuándo aparece? cuando ustedes lo escriben matema es exactamente eso ni se vuelvan locos con matemática topología cálculo infinitesimal es el saber no sabido que que aparece de la cosa cuando se escribe pero porque cuando se escribe aparece cierta dimensión de la cosa que no es la cosa en sí misma porque la cosa en sí misma no es con lo que nosotros trabajamos de vuelta la joda que no va a quedar ni un minuto para discutir quizás si no viene nadie a echarnos nos hacemos los boludos y nos quedamos un rato más si el inconsciente es un saber no sabido primero si es un saber no sabido ¿cómo se llega a saber? como los analistas producen la maniobra para que sea accesible ese saber no sabido pero un paso antes ¿dónde estaba anotado el saber no sabido? porque acá no este no es el modelo de saber no sabido estas son representaciones reprimidas no se preocupe por el problema del saber no sabido acá porque estas son represiones reprimidas y no son no sabidas ¿cómo están las representaciones reprimidas? un bebooste están inconscientes no acceden a la conciencia pero no son no sabidas no está el problema de lo no sabido en Freud no está ni mal ni bien digo es otro modelo teórico en el modelo teórico de Lacan se resuelve el problema máximo de la contradicción del psicoanálisis que es el inconsciente ¿cómo puede haber algo en mi aparato psíquico que sea inconsciente? la crítica de todos los filósofos de siempre a Freud ¿cómo puede ser que exista lo inconsciente? ¿saben que Lacan transforma al inconsciente de Freud por el un bebu que es el pasaje de inconsciente en alemán un bebuost a equivocación severa porque un bebu en francés quiere decir una equivocación severa un gran error que me parece que el gran error es el de Freud de haber llamado a esto inconsciente porque no es que es inconsciente es no sabido cuando aparece cuando aparece uy tiene razón tiene razón doctor tiene razón mi mamá no era una santa era una hija de puta yo no sé por qué carajo siempre dije no la vieja es una santa y siempre lavando la ropa que santa la vieja era una hija de puta era una hija de puta ¿dónde estaba eso? eso es el estado el estado para Lacan de eso que la vieja era una hija de puta está en el estatuto de saber no sabido ¿dónde estaba anotado? y cuando es dicho pero en el sentido de analizar ¿entienden por qué surge que no es una santa es una hija de puta? ¿entienden cómo parece? pero qué raro que usted siempre diga que es una santa si la vez pasada me contó que hizo esto si la otra vez usted me contó que hizo esto si usted me contó que hizo esto ¿cómo? tiene razón doctor si ella hizo todo eso es una hija de puta y lo hizo qué hija de puta mi vieja tremendo si yo digo tres ángulos si yo digo ¿cuál es la suma máxima en grados que pueden tener tres ángulos? ¿cómo sería la respuesta? tres sesenta más tres sesenta más tres sesenta ¿entienden? no nos lleva a nada pero si lo escribo acá y esta es la escritura que está en juego en el matemático esta es la escritura si lo escribo y lo escribo bien porque si me equivoco lo escribo mal que hay cuatro ángulos y la suma ya tiene otro si lo escribo y lo escribo bien emerge un saber ¿de dónde estaba? el matema el matema de Lacan creo que el matema de Lacan dice que es lo único transmisible aquello que no puede ser dicho lo dice transmisible pero ¿cómo es esa transmisibilidad? ¿se acuerdan lo que dice Lacan del matema? lo que no es posible de ser enseñado lo dice el matema y el matema se puede enseñar integralmente se puede enseñar todo ¿por qué? porque está todo en la escritura quizás ustedes en un trabajo de ver a la tarde no deduzcan todas las propiedades del triángulo ¿entienden? con el poema no se llega a esta cuestión en un trabajo poético ustedes no hacen aparecer todo saber no saber lo que ustedes hacen con el poema si practican el psicoanálisis del poema y si lo practican ya po está todo bien cada uno hay 84.000 si cuando nos dicen no hay psicoanálisis hay 84.000 debe haber casi tanto como practicantes hay cada uno practica el psicoanálisis que puede el que le sale con las mejores herramientas posibles la mitad de las veces la cagamos la mitad de los pacientes le dan un desastre reconozcamoslo trabajemos tranquilos hacemos lo que podemos estudiamos progresamos supervisamos ¿qué va a hacer? cuando hacemos matemática hacemos matemática entonces aplicamos una lógica de escritura para poder operar con el saber no sabido ¿y cómo llama Lacan a la escritura del saber no sabido? matema ¿y por qué lo llama matema? no es un elogismo porque yo tengo el CD de todos los libros que tenía Freud en la biblioteca entonces se remiten a la IPA lo piden por correo la IPA te manda el CD con todos los libros que tenía Freud entonces puedes saber qué leyó ¿entendés? es fundamental saber qué leyó los herederos de Lacan no dejan saber qué libros tenía Lacan en la biblioteca tremenda cagada salvo lo que citó no podemos saber qué libro tenía el biblioteca tremendo para estudiar un autor en profundidad requerido y percibido de saber qué libro leyó ¿dónde subrayó? ¿qué comentario puso? no sabemos si Lacan leyó la conferencia sobre la era de la imagen del mundo yo lo busqué no en ninguna cita pero usa matema exactamente como propone Heidegger que Heidegger trabaja la etimología de los términos griegos si quieren la etimología de matema hay que buscar en este diccionario no, perdón con los años se me ha ido no solo el pelo a mí sino también la memoria bueno después le pudo el paso el diccionario de etimología del griego antiguo que es el Chartriam un autor que escribió desde Homero desde lo más antiguo que hay la etimología de los términos y ahí aparece matema exactamente así matema griego antiguo alrededor del siglo séptimo antes de Cristo lo que se enseña derivado de mantano que quiere decir enseñar aprender y comprender en griego antiguo y amatés a en el prefijo privativo que quiere decir estúpido ignorante quiere decir que matema se refiere al acto de saber no saber matemático pero como se hace para saber como se accede a un saber entonces la idea que se trabaja en Lacan es que para saber hay que escribir bien pero por qué hay que escribir bien porque aquello de lo que se trata de saber no es el registro indeleble de sucesos acarecidos sino que es una realidad de ficción que así como surge existe hasta que surja otra ese análisis puede continuar el de mi vieja es una hija de puta puede terminar ahí pero puede continuar no era tan hija de puta no era tan hija de puta pero yo me di cuenta que muchas veces que fue tan mala conmigo era para evitar que yo me vaya con papá que ese sí era un hijo de puta yo siempre claro que estaba de puta siempre comer que ha drogado todo el día ese era el hijo de puta ella era muy severa conmigo no me jabe a fútbol no me jabe la guitarra pero entendí por qué era para protegerme entonces no era tan hija de puta ¿me entienden? como ¿qué era la vieja? ¿qué era? ¿qué era esas tres cosas si esa persona no se hubiese analizado? ¿o hubiese seguido siendo para siempre una santa? y era santa hija de puta tal hija de puta no era era ceguera porque no me dejaba hacer muchas cosas con papá pero papá mi hermano me estuvo con mi papá terminó en cana desastre está preso es un desastre mi hijo era un desastre mi mamá me salvó entonces no me dejaba de puta me salvó pero todo eso ¿de dónde surge? de una correcta escritura porque el saber proviene de aquí porque no hay hechos ¿entienden la idea? depende con qué lógica de historia ustedes trabajen van a necesitar o no de matema el matema es una lógica estricta para escribir bien cada asunto se escribirá de otra manera tienen que escribir números tendrán que ver esto ¿está bien escrito esto? no sé depende porque quizás necesite escribir esto ¿entienden? cero uno dos tres ¿cómo empiezo a contar cero? ¿se cuenta o no se cuenta? depende para qué depende qué problema está ¿entienden lo que digo? que depende cómo ustedes consideren el fenómeno el ente humano si lo consideran como Freud el matema no es necesario y quizás la poesía es lo mejor porque es poner en palabras de la forma más linda más inductiva más pregenante el trauma infantil bueno pero usted piensa que su madre en realidad no ha muerto se ha ido al cielo y al lado del cielo es como una santa ay me recomporta tanto doctor lo que dice eso es poesía está perfecto es un recurso está perfecto lo hacemos todos todo el tiempo pero ¿será la mejor forma de resolver si se trata de un conflicto? ¿de un nudo mal atado? ¿cómo se resuelve eso? pero ¿el nudo mal atado refiere a hechos y sucesos acaecidos? o todo es una trama discursiva que lo que no se sabe está en esa misma trama discursiva pero ¿cómo aparece? aparece si ustedes lo escriben bien ese escribir bien que es el matema es lo único que es transmisible es lo único que es transmisible porque es la esencia misma de la enseñanza esa sería la corrección del objeto por supuesto la matemática es cero para corregir el objeto ¿cómo lo corrigió? ¿cómo lo corrigió? ¿qué es la madre? que es interesante que esa persona corrija así el objeto porque su esposa él puede empezar a pensar que su esposa ¿cómo es como madre? ¿y qué podría llegar a concluir? sale pan de yuca hay que ver cómo leo y qué cosas leo de mi esposa para concluir si es una buena madre en este sentido es una buena madre ¿entendés? entonces el objeto madre se te ha convertido en abstracto pero ¿cómo es una madre? ¿cómo es una madre? una madre es aquella que es Salomón ¿no lo es Salomón? ¿cuál es la madre? la que conserva como una gallina sus pollitos que no nos quiere largar por nada ¿se acuerdan a la madre de Salomón? ¿no se acuerdan? Salomón dijo lo cortamos por la mitad basta había dos mujeres peleando por un niño y Salomón dijo ya está lo cortamos por la mitad listo se acabó el problema el siguiente caso ¿y qué hizo la madre? lo entregó entonces ¿qué es una buena madre? la que entrega al hijo si la vendió a la chica por prostituta ¿entienden? entrega al hijo ¿en qué circunstancias? leído ¿cómo? ¿en función de qué? ¿entienden? esa posibilidad de lectura es lo que la idea de matema requiere y no se hagan tantos problemas si es nudos si son figuras geométricas si son cadenas se trata de escribir bien el otro doctor le cite a René Guitart él dice que los matemáticos tienen que estudiar Lacan aunque Lacan no produjo ningún avance en matemáticas pero que Lacan dice René Guitart sabe estrictamente hablando la esencia misma del objeto matemático ¿cuál es el objeto matemático? vieron que a veces pensamos que es el número para la aritmética el espacio para la geometría vieron como pensamos el objeto vieron que la ciencia tiene ese objeto ¿cuál es el objeto de la matemática? dice Guitart como dice Lacan matemático como dice Lacan el rigor coma ¿qué tipo de rigor? el de escribir bien escribir bien ¿en qué sentido? para que aparezca el saber esa es la maniobra del analista y esa maniobra se llama matemático no se preocupe por la matemática si te viene conjunto sí si te viene conjunto no lo que sí se tiene que preguntar es ¿cómo piensan ustedes los conglomerados? ¿entienden? si no quieren estudiar teoría de conjuntos no estudien ahora no sé si van a conseguir una mejor forma de armar conjuntos que la teoría de conjuntos conjunto vacío para Freud ¿existía el conjunto vacío? no no existía y está bueno el conjunto vacío una buena idea quizás el sujeto a la cáncer es exactamente eso un conjunto vacío que ahora nosotros lo podemos pensar pero lo podemos pensar a partir del matema ¿qué matema? ¿conjunto vacío? me parece que lo mejor para nosotros que tenemos tan poca intuición matemática es este es el conjunto que tiene esa cantidad y esos elementos ¿cuál es? ninguno entonces no existe el conjunto ¿cómo no va a existir? ¿cómo no va a existir? existe o no existe el conjunto que la mujer el conjunto de hijos que la mujer estéril no tuvo existe o no existe el conjunto de hijos que la mujer estéril no tuvo si yo hubiese tenido hijos no sabés no sabés que hubiesen sido esos hijos yo me los imagino como yo hubiese herido esos hijos y que son los hijos de esa mujer conjunto vacío ¿cierto? ¿pero existen o no existen? existen existen si ustedes son capaces de escribir el marido que puede decirle basta mirta con los hijos no tuviste meter las pelotas por el piso basta soy estéril ¿qué querés que te diga? soy estéril pero no está respondiendo al problema ¿cómo se responde al problema? por la tristeza infinita de esa mujer por el conjunto de los hijos que no tuvo y quizás requiere que sea bien escrito para que esa mujer lo pueda resolver incluso porque ese matrimonio puede seguir porque quizás es un infierno para ese matrimonio porque él se casó con ella y él lo estoy inventando todo pasa con un pérdito es por la manía que me da que invento casi él lo ocultó cuando se casaron que era estéril se imaginan el odio de ella ¿no? que se casó por tener hijos no la teoría está estúpido se casó en contra la voluntad del padre de ella con todo el pilongo familiar y él le ocultó que era estéril con lo cual ella le cobra ahora pero ¿qué operación es la que corresponde a esto? ¿cuál es la operación? ¿ustedes también le van a decir como la hermana o de ella digo ¿cuál no adoptás un perrito? un cachorrito ¿se creen que ella no lo pensó ya? la mujer que lo viene a ver puede ser problema ¿se creen ustedes que no pensó el problema? ¿por qué no encontró solución? porque quizás no lo está escribiendo bien no está estableciendo bien cuál es la índole del problema y para tenerlo hay que escribirlo hay que poder escribirlo pero ese problema que ustedes van a escribir bien entienden que va a aparecer cuando lo escriban ¿no? porque está en la escritura que es lo que hay que resolver no está antes porque antes nadie sabe lo que es sin saber no sabido no reprimido ¿sí? uff es posible pensar pelo menos no solo uno sino dos modos de escrita en el sentido deágeno y deágeno y deágeno un consciente estructural por maliguaje no el problema es así mira a nivel del significante a nivel del significante como en la lengua como lengua si yo digo el significante ¿a cuántos significantes me refiero? uno el significante como a todos el uruguayo toma mucho mate voy a estar hablando del mozo del restaurante en Buenos Aires que es uruguayo y la naturaleza tomando mate voy a referir a todos los uruguayos el urú entonces el significante el significante siempre está todo no hay dos en el significante Lacan tiene dos conceptos Lacan tiene un montón de conceptos para pensar el significante cadena significante de esta se da letra cadena borromea del seminario 19 y 20 litoral literal enjambre o sea los paquetes también lo llaman paquetes a veces descriptivamente el paquete de significante tiene muchas formas de ser concebido muchas formas hay que trabajar al menos dos tesoro y batería pero también está en distancia de la es un buen texto para estudiar la teoría del significante Lacan está en el inconsciente por la razón a partir de Freud de los escritos batería a mi hermana cuando se casó mi tía perra le regaló una batería de cocina de 18 piezas ¿se entiende batería de cocina de 18 piezas? dos caseros las unas altenas cuatro cucharas siete ¿sí? pero la desgraciada cuando me casé yo me regaló una batería de cocina de 12 piezas ¿faltan seis? no las baterías siempre son completas el Battery Park en Nueva York es el parque de la batería porque los cañones cuando están así se los llama batería de cañones ¿cuándo se los llama batería? ¿cuándo son cuántos? cuando son los que son porque en batería nunca puede faltar si vos tenías seis y te rompieron dos ahora la batería es de cuatro entonces la batería siempre es completa esto es muy bueno para pensarlo para cuando los hiponestras atienden gente pobre gente sin recursos económicos y culturales que suponen que no tienen tela que les falta que el oro es simbólico muy pobre falso todo el mundo tiene todos los términos para decir todo lo que necesitan batería como tesoro del significante siempre como tesoro falta el menos uno la idea es la siguiente China compra oro China los chinos compran oro y empiezan a acumularlo compran todo el oro del Fuerte Nox compran todo el oro que hay en Brasil todo el oro que hay en Uruguay todo el oro que hay en Uruguay todo 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 hasta que queda una viejita que tiene una viejita de oro en un pueblo perdido en Tacuarembé con una medallita es el único pedacito de oro el único pedacito de oro que los chinos no lograron comprar en el siglo XXII ¿si? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale esa medallita de oro? lo mismo que todo el oro del mundo ¿por qué? porque el tesoro no puede ser completo porque lo que valen las cosas de un tesoro valen en la relación a lo que le falta ¿entienden la idea? entonces son batería y tesoro el tesoro como en concretud es lo que la gana escribe así ¿si? entonces veía pun austosum a nivel del significante no hay nada austosum el nombre del padre lo que inscribe en el otro en la metáfora paterna es que no puede ser completo en la metáfora paterna la función del nombre del padre como significante de la ley en el otro lo que introduce es esto que es lo que inscribe esto el significante del otro barrado con lo cual en sentido estricto en sentido estricto no hay veía puni austosum a nivel del significante es otra la lógica que hay que operar veía puni austosum es la lógica que pone Freud para las representaciones que la can intenta modular en el seminario 3 entre una cuestión preliminar para pensar la forclusión con los términos de Freud pero veía puni austosum nos aplica el significante de estos veía puni austosum ¿vos qué dijiste? ah existe una dupla falsa eso una dupla falsa vos hiciste una dupla falsa porque veía el opuesto a austosum inscripción repudio de la inscripción es el mandar afuera eso que yo decía es la vivencia de insatisfacción manda afuera lo que yo les expliqué antes eso es austosum veía puni es inscribo en mí pero eso son representaciones no significantes el significante es como una lengua ¿no? el inconsciente es estructurado como un lenguaje en el lenguaje ¿cuáles son los términos disponibles? todo ¿o no? ¿cuál es la gracia de un poeta que articula los significantes en sentido lingüístico o que no se usan mucho o que no se usan en esa forma y producen lo que acá llama la chispa poética pero ¿cuáles son los significantes disponibles? todo es incompleto en el sentido de la omnipotencia del otro pero los significantes están todos disponibles no hay reprimidos con lo cual el problema de la de la escritura de la es que lógica aplicás por ejemplo para la escritura yo te decía si lo pensásemos geométricamente el problema podrías pensarlo así o así en el triángulo ya está indicado en la escritura correcta del triángulo la cantidad de ángulos que la suma de los ángulos quizás vos no lo puedas leer hoy pero ahí ya está escrito ahora quizás para escribir otras cosas necesites otra lógica por ejemplo si vos quisieses escribir cómo se relacionan entre sí los tres registros quizás tengas que pensar en una cadena borromea donde hay un agrupamiento de A3 sin que nunca se agrupen uno con otro porque no hay agrupamiento de A2 depende de qué problema quieras pensar depende del problema que quieras pensar es el matema que tengas que usar eso cura de un problema como se lo presenta a un acante evolucionista primer acante segundo acante tercer acante se hace creer que los últimos matemas resuelven todos los problemas de los matemas anteriores y que uno debería escribir siempre en el último matema no cada matema sirve para otro tipo de lógica o para otro tipo de problema cuanto más matemas ustedes manejen más cantidad de escritura tendrán a vuestra disposición para operar con problemas que ya implican a estos matemas pero quizás si querés pensar enunciado y enunciación requieras el uso de la teoría matemática de grafos orientados no planares si necesitas pensar como tres se agrupan sin que sean dos es interesante esa idea el hermano odia a la hermana la hermana odia al padre el padre odia al hermano una famosa típica ¿sí o no? los tres son muy unidos puede ser puede ser que son muy unidos entre ellos se odian pero hay un chiste en irish en irish es una lengua que se desarrolló en el 900 entre los judíos que vivían en Europa ahora está medio en desuso hay un chiste en irish yo se lo voy a contar en un astellano que dice así ellos se quieren mucho ella se quiere mucho y él se quiere mucho ¿entiendes? no se quieren entre sí pero es activo pero ¿por qué decías que no? ¿por qué no pueden ser muy unidos los tres? entre ellos se odian pero son muy unidos ¿entiendes? ¿cómo pensarlo? puede ser o no puede ser quizás el sentido común te dicen no si cada uno de ellos se odia con el otro los tres no pueden ser unidos yo te podría decir mira ¿sabés que sí? ¿sabés que sí? que hay agrupamientos hay formas de escribir los agrupamientos que resuelven ese problema y quizás quizás la hija diga yo no puedo vivir con ellos porque yo odio a mi hermano mi hermano odia a mi padre y mi padre me odia a mí yo no podría como analista decirle y claro no pueden vivir juntos es que lo estás escribiendo mal porque nada indica que sea imposible que podamos vivir juntos y bien a pesar que ve a dos se odien los tres depende de cómo lo escribas ahora ¿cómo se llevarán entre sí cuando vos lo escribas bien? no lo puedo saber o sea los efectos lo que vendrá lo que aparecerá a partir de la correcta escritura vos no lo podés tener antes ¿me entiendes? que estamos hablando de una dimensión creacionista no sustancialista del fenómeno humano donde las cosas se empiezan a hacer de tal manera a partir de que son escritas de cierta manera lo que estamos pensando es que quiere decir escribir tenemos que finalizar porque está aquí se arranca la mesa próxima y ya está el cofibre espectacular muchas gracias gracias y ya está el cofibre 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 y ya está el cofibre